El pasado van a poder ver el capítulo completo para los que como yo no se quieren aguantar hasta el lunes, pero yo no lo puedo ver porque mañana tenemos enlaces en la mañana desde las 8 de la mañana en toda la República Mexicana vamos a estar, bueno justo estoy diciendo Tijuana, no voy a estar, pero Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, en fin, en todas las ciudades para que nos estén sintonizando de donde quiera que sean ustedes y pues ya saben a través de el portal debencerelpasado.com pueden ver el capítulo completo a las 10 de la mañana, algo que decir? Ay, sí que los invitamos muchachos, se la van a pasar bien, desde los pedregosos lomeríos de la mixteca oaxaqueña hasta los altas montañas y cubres de Baja California Norte y Sur, los esperamos a todos ustedes y de todos los países, estén atentos, disfrútenlo mucho que estamos trabajando para ustedes, listo, gracias y eso que era improvisado estamos aquí grabando emocionados, contentos hola Edicorps, hola Danibeleta hola Valle Ruy la Argentina ¿a qué se debe el milagro del en vivo? pues nada, que les tenía que avisar que mañana ya lo pueden ver y eso me emociona mucho porque sé que ustedes que viven en el mundo de las redes pues un poquito cansados los muchachos ven el ratón también anda cansadito hola mi amor salud un poquito por allá ellos son de cámaras, son unos chingones sí, hay que decir saludos a Tarrita pasamos por favor con el sanador Boyer World hombrito, hombrito, hombrito esa es una manera en la que nosotros nos divertimos porque así nos damos energía y bueno, ya me tengo que ir porque la escena que vamos a grabar en este instante no la pueden ver, ni de broma en esta no los puedo invitar me estoy acomodando el micro, me vayan a pensar cosas raras corazón sí, sí, sí eso es bueno, ya sé